Los amantes del cine clásico están de luto con la muerte de Raquel Welch, la actriz que tuvo gran repercusión en los años 60 y 70, no sólo por su trabajo, sino por convertirse en un símbolo sexual de la época. De acuerdo a su representante, Raquel murió a los 82 años luego de una breve enfermedad de la que al momento no se han ofrecido más detalles. Muchos quizás desconozcan que Raquel tenía orígenes latinoamericanos, pues aunque nació en Chicago de madre estadounidense, su padre fue un ingeniero aeronáutico boliviano de ascendencia española. Además, era pariente de la primera mujer en llegar a la presidencia de Bolivia, Lidia Gayler Tejada. Raquel siempre se sintió orgullosa de sus raíces latinas, a pesar de que su padre le pidió que las ignorara para que pudiera encajar en la cultura estadounidense. E incluso visitó Bolivia en algunas oportunidades y lamentaba no saber hablar español, pues sentía que le aislaba de sus raíces. Solo quisiera decir que estoy muy alegre de estar aquí en el país de nacimiento de mi padre. Mi padre nació en La Paz, Bolivia, y vino a los Estados Unidos en la década de 1930 para ir a la Universidad de Illinois, en Chicago, donde conoció a mi madre y donde nací. Su apellido Welch lo tomó de su primer marido, pues en realidad se llamaba Raquel Tejada, un nombre muy latino, pero conservó el Raquel y no Rachel como parte de su amor por Bolivia. Otro detalle interesante es que sus comienzos no fueron en la actuación, sino como modelo publicitaria y presentadora de televisión. Su primera oportunidad en el cine se la dio nada menos que Elvis Presley, con un pequeño rol en la cinta Roast About. A partir de ahí hizo pequeños papeles en la pantalla grande y la televisión, hasta poco después que su carrera comenzó a crecer como la espuma, convirtiéndose en el sex symbol que mencionamos. Tras las películas Viaje Fantástico y Un Millón de Años, en 1966, en la que aparecía en un pequeño bikini que justamente le hizo ganar el nombre de El Cuerpo. Sus curvas, su belleza, la seguridad que proyectaba y su sensualidad natural captaron la atención de la cultura popular y le valió portadas en revistas que la coronaban como la mujer más deseada de los años 70. Algo que en algún momento también hizo que algunos no la tomaran muy en serio. En cambio, Raquel estaba consciente y lo manejaba muy bien. Realmente no me considero un símbolo sexual. Sé que tengo ese letrero colgando sobre mi cabeza o alrededor de mi cuello por un cartel mío. Y por la forma en que llegué a la escena y por la parte temprana de mi carrera. Y no es algo tan malo. Pero por otro lado, realmente no soy la de ese momento y siento que ya he estado ahí y ya he hecho eso. Es fantástico poder seguir adelante. Tengo diferentes capítulos y diferentes episodios en mi carrera que no tienen que estar en la misma nota todo el tiempo. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.